Siempre juntos soy yo, siempre te voy a amar Yo te voy a cuidar, nada nos separará Siempre juntos soy yo, siempre te voy a amar Yo te voy a cuidar, nada nos separará Nada nos separará, si tenemos la cadena de unión No nos separará, te lo juro, te prometo que siempre te amaré En las noches largas estaré contigo, mirando el cielo gris Viendo como cae el frío para poder ser tu abrigo Mira chaparrita, te cuidaré, nunca te olvidaré Porque tú me has dado lo que nadie puede darme Amor, cariño, ternura en especial Esos besos de locura que siempre me das Me haces volar al cielo, llegar y poder bajar Esos lindos puntos amariles, soy un esto Te amo, lo prometo, hacerte por lo perfecto Y claro, por supuesto, el amor nunca se acabará No hay nadie mejor que yo Que te ame, que te cuide, que te abraza y a la vez te besa Siempre juntos estoy yo Siempre te voy a amar, yo te voy a cuidar Nada nos separará Siempre juntos estoy yo Siempre te voy a amar, yo te voy a cuidar Nada nos separará Tú y yo juntos por siempre, si me lo permites Mi corazón te ama y neta que ya no resiste Para poder decirte que por ti hace lo que sea Si quieres ponme a prueba para que tú ni me creas Te entrego mi universo, te bajo mil estrellas Quiero de tus besos, tú la mujer más bella Mi alma a ti se entrega y te entrego yo mi vida Y para que seas feliz, yo por ti hago lo que pidas No creía en el amor, pero tú me enamoraste No quiero dejarte, por siempre amarte Yo a ti conquistarte, con canciones románticas Eres tan perfecta, para mi fantástica Contigo quiero todo, todos los momentos Que se detenga el tiempo, que se vuelva eterno Por ti yo soy cursi y me vuelvo muy tierno Contigo hasta el final, hasta viejitos volvernos Siempre juntos estoy yo Siempre te voy a amar Yo te voy a cuidar Nada nos separará Siempre juntos estoy yo Siempre te voy a amar Yo te voy a cuidar Nada nos separará Siempre te voy a cuidar 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 Siempre te voy a cuidar